Por fin, lo hemos traído, aquí está. Dentro del féretro en el que supuestamente tenía que estar mi hijo estaba el brazo de un adulto. En 1980, Laura Perales estuvo dos días con su bebé antes de que le dijeran que había muerto. 31 años después, un juez autoriza la exhumación del cuerpo y encuentra el brazo de un adulto. El auto de archivo alega imposibilidad de investigar por falta de recursos económicos. Ayer me decía Laura que cuando va a los juzgados y pregunta, le dicen si no hay niño, no hay delito, no hay caso. Año 2001, vuelva. Lourdes Rodríguez tiene un parto gemelar. Le dicen que uno ha muerto. Cuando años después descubre que no hay ningún registro de que ella haya dado luz en el hospital, empiezan las sospechas, la comprobación de papeles y finalmente la denuncia que es automáticamente archivada. Es decir, a día de hoy hay un menor objeto que camina por las calles de este país, pero la Fiscalía de Menores no investiga su parábilo porque ha prescrito. Son solo una muestra de los miles de casos que han sido denunciados y archivados en este país. Todos tienen en común incongruencias de los papeles oficiales. Todos estos casos también tienen en común el dolor. El dolor cuando les dijeron que sus hijos habían muerto. El dolor cuando empezaron a sospechar que había algo raro. El dolor cada vez que ven a un bebé, a un niño, a una niña, a un adolescente y sienten que les robaron la paternidad y la maternidad. Y es un dolor que no pasa, es un dolor que ha llegado para estar y para quedarse. En este año y medio he escuchado cientos de relatos, se me han saltado las lágrimas y he llegado incluso a vomitar por el sufrimiento de las personas que estaban buscando a un familiar al que nunca conocieron. Por la frustración de que les tomen por locas conforme al mandato de género que atraviesa este tema de arriba a abajo. O lo que es peor, que no les tomen por locas, que les crean y que de buena voluntad les digan, déjalo pasar que no vas a conseguir nada. Palabras dichas probablemente con muy buena voluntad, pero que hablan muy mal de este país y de la confianza de los propios servidores públicos en las instituciones y la justicia que aquí se imparten. Porque esto tiene un nombre y se llama impunidad. Y si no hay impunidad, no hay democracia. Y si todavía algunos no entendieron por qué gritábamos que lo llaman democracia y no lo es, les traigo varios periódicos iniciándose el ABC en 1977 con titular de Extrema indignación en Mallorca por la venta de recién nacidos. Media docena de personas han prestado declaración. Es que nos vamos al año 81 en la clínica San Ramón, donde se hace un reportaje, se encuentra un bebé congelado, se publican los relatos de las personas afectadas y aún así no pasa absolutamente nada. El doctor Vela cerra la clínica, se va con el chiringuito a otro lado y que siga la fiesta. En la década de los 90, en Granada, las investigaciones de la Fiscalía han descubierto la venta de cinco niños de Granada en menos de un año. Bueno, pues esto es solo una muestra, pero si no se fían de mis recortes de prensa, pues les traigo un documento que a sus señorías del bipartidismo que ha gobernado este país, donde las últimas décadas quizá les pueda sonar. Es la ley 21.1987, que se vino a llamar la Ley de Adopciones de la Democracia y en cuyo preámbulo se plantea, y no me lo invento yo, lo pone el preámbulo aprobado en esta cámara, se acusaba en la legislación anterior una falta casi absoluta de control de las actuaciones que preceden a la adopción. Esta ausencia de control permitía en ocasiones el odioso tráfico de niños, como plantean los medios de comunicación. ¿Alguien me puede explicar cómo es posible que hace 20 años en esta cámara se reconociera que en este país existía el odioso tráfico de niños y 21 años después tengamos que traer una ley aquí para que se cree una unidad policial que lo investigue? ¿Alguien me puede explicar por qué 21 años después la Fiscalía General del Estado todavía no ha creado una fiscalía especializada para investigar estas redes de odioso tráfico de niños y tengamos que hacerlo hoy de nuevo por ley? ¿O por qué 21 años después las personas afectadas siguen sin asistencia psicológica, sin asistencia jurídica, sin que se les permita consultar los archivos donde está la información que les permitirá encontrar a sus seres queridos? Y es que quizá el problema viene de antes, de mucho antes. En la película que se estrena el pasado viernes, El silencio de otros, hablan del pacto del olvido que posibilitó la ley de amnistía. Y me impactaron las palabras de Javier Arzayus en aquel debate que planteó Es simplemente un olvido, una amnistía para todos, un olvido de todos para todos. Bueno, esa ley de punto final, que por cierto, según los parámetros internacionales, es ilegal y su pacto de silencio sobre los crímenes del franquismo se ha extendido también a los casos de debidos ocurridos tras la Constitución. Porque los criminales a cargo de esas redes durante el franquismo eran los mismos antes y después de la Constitución. Solo hay más personas, los mismos hospitales. Los criminales que eran los que la manejaban fueron responsables durante el franquismo y después. Así que tenemos que el silencio ha sido la respuesta que mayoritariamente han dado jueces, fiscales, políticos y responsables de administraciones. Hoy ponemos aquí un ladrillo más en la tarea de romper ese pacto de silencio. No por casualidad el principal valedor de esta ley, que cuenta con el apoyo del resto de asociaciones, debe haber robado este ACWA, un colectivo que trabaja por construir memoria democrática en este país usando la justicia universal. Quería aquí honrar a los periodistas que llevan años rompiendo ese silencio. A Ana María Pascual, a María José Esteso, Pobes, compañera del Diagonal, Alejandro Torres y especialmente a Luis Gordillo, fallecido en el 2016. Y también gracias a Elena Martínez, que se ha comido toda la coordinación de las reuniones del Intergrupo para trabajar esta ley. Y también quería agradecer a dos diputados cuyos grupos no registraron esta ley. A Marcial Gómez, del Grupo de Ciudadanos, y en especial a María Jesús Moro, del PP, por su disposición a escuchar, por su disposición a empatizar con el dolor y por su participación en reuniones y foros donde fuimos poco a poco construyendo un consenso. Gracias, María Jesús, por las dos aceptaciones de las enmiendas a presupuestos generales del Estado que permitieron que este tema siguiera figurando en la agenda mediática. Y gracias a los dos por apoyar las jornadas de toda una vida buscándote el pasado 25 en el que compartimos junto a las asociaciones y sellamos nuestro compromiso conjunto de los grupos políticos aquí presentes para poner medidas eficaces encima de la mesa. Por fin hoy, en este Parlamento, empezamos a escuchar, muchos, muchos años después del 77, las recomendaciones de la comunidad internacional, del Relator Especial de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzosas y del Parlamento Europeo, porque los tratados y convenciones que ha firmado España sobre derechos humanos comprometen al Estado español, porque según establece el derecho internacional de los derechos humanos, los tratados no son supletorios ni complementan la legislación de cada país, están por encima, son de obligado cumplimiento. Y estos tratados tipifican que el robo de bebés es un crimen de lesa humanidad y no prescribe. Que alguien nos explique entonces qué está pasando para que el doctor Vela haya sido absueldo por prescripción del delito, si España, si este Parlamento, ha ratificado esos tratados que dicen que no prescribe. Por si alguien no ha entendido todavía cuál es el papel que aquí jugamos, los derechos humanos están para cumplirse y nosotros no vamos a parar hasta conseguirlo plenamente. Muchas gracias. Gracias.